Están preparando la venganza, la estocada final contra Nodal con... Fíjate, ese error que cometí yo, gracias a Dios, le dio una luz y una lección a mí de vida y me hondó para abajo por mensajes culerísimos que me estaban mandando y me llené de tantas cosas negativas Perfecta intimidad de algunas de las partes involucradas Podríamos hablar de un hecho ilícito civil Cristian Nodal en las últimas semanas ha llamado demasiado la atención Más que nada por las publicaciones que ha realizado en los últimos días Estas mismas causarían fuertes contratiempos al cantante pues podría tener implicaciones legales en caso dado en el que Belinda decide interponer una querella legal en contra de su ex por andar difundiendo información privada Podríamos hablar efectivamente de un... moral La que inició todo esto, por supuesto, fue la mamá de Belinda, la señora Belinda Schull A través de redes sociales, ella aplaudió un comentario donde llamaban a Cristian Nodal un naco y el cantante no se quedó de brazos cruzados En su cuenta de Twitter, él escribió 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada Déjenme en paz, yo estoy sanando No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí Cuando me cansé de dar, se acabó todo Junto a esto, Cristian Nodal publicó una pequeña conversación que supuestamente tuvo con Bel en la que nos deja ver que ellos sí tuvieron contratiempos porque Belinda le pedía dinero La ley olimpia fue creada para evitar la divulgación de videos sexual Tras lo sucedido, colectivos feministas y fans de la cantante señalaron a Cristian Nodal por andar difundiendo esta información por lo que pidieron a las autoridades que se aplicara la ley olimpia en su contra Podría darse otro tipo de dito, a lo mejor una violencia psicológica Es importante mencionar que el abogado, Gustavo Herrera, dio a conocer que en el caso de Cristian Nodal no aplica la ley olimpia Sin embargo, preocúpate porque el cantante de Regional Mexicano no cumplió con las leyes al difundir esta conversación A través de una pequeña entrevista para el programa Ventaneando el abogado detalló que el consentimiento es el detalle y podemos retomar el artículo 211 bis Este habla sobre la revelación de secretos en donde dice que incluso una persona puede pasar hasta 12 años dentro de las instalaciones de las autoridades Es importante recalcar que la que inició todo esto fue la mamá de Belinda Ella no solamente aplaudió el comentario donde le decían Naco al cantante sino que también empezó a mandar muchísimas indirectas a través de redes sociales Probablemente él le pudo haber mandado un mensaje a Belinda diciendo, ¿sabes qué, mija? Calma a tu mamá Pero no sabemos si lo hizo o no Recordemos que anteriormente el cantante había mencionado que él sí mantenía comunicación con Belinda Tal vez la señora Belinda Schull quiso hacer todo lo posible para que el mundo se fuera en contra de la persona que le hizo mucho mal a su hija Beli Pero vaya, las cosas sí que se están complicando Este fue El Muro de la Fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye